Pues, bueno, vamos a comenzar nueva serie, la verdad, porque, pues me dieron ganas, y pues, aquí andamos haciendo un nuevo monito. Bueno, vamos a empezar con Terraria, porque la verdad, no sé qué juego escoger, estaba entre Stardew Valley, que la verdad es un juegazo, y Terraria o Momodora, pero es que Momodora quería usarlo para otro video acá en específico, en el que, bueno, es una miniserie en el que voy a estar recomendando de que jueguitos acá, indie, y a súper buen precio. De hecho, ahorita, domingo, no, martes, 17, anda en oferta, y creo que anda en 40 pesos de 130, que cuesta más o menos. Pero, bueno, sí, una intro recomendando otros juegos en Terraria. Bueno, vamos a crear mi personaje, porque, pues, tenía uno, pero ya lo quité, para empezar acá, nuevo. Eh, como siempre, mujer. Porque, de hecho, ni se ve si es mujer o no, o sea, nada más se ve más cabezona. Pero bueno, mujer, pelo, algo acá, kawaii. Rosa, fósfo, o moradito, como Vegeta. Eh, así está bien. Ojos, negros, color de piel. Que sea color de primer mundo acá, blanquita. Núcleo suave, ¿qué es ese pedo? ¿Los personajes sueltan dinero al morir? No, eh, los personajes extremos mueren para siempre. Tócate, es... No, el chile no daría eso, porque soy super manquísimo y tengo años sin jugar a Terraria. Eh, ¿qué hago? Pues normalito, igual, nada más. Uy, él iba a picar en aleatorio. Ok. A ver, ¿qué pedo? ¿Cómo lo dejé? Lo dejé... Lo dejé... Lo voy a dejar en suave. Los núcleos de... Los personajes de núcleo suave sueltan dinero al morir. Sí, dinero. Crear. Y va a ser que se llame Kashimiro. Listo. Y el mundo. Vamos a quitar este mundo. El nuevo se va a ver. Vamos a ver un mundo grande a la verga. Normalito. Vamos a ponerle YouTube. YouTube 1. Kashi. Ay, ay. Y pues, bueno, voy a cortar este porque, pues, no voy a poner como 30 segundos de pura generación de mundo. Así que, nos vemos. Ay, tardó un huevo. Bueno, ahora sí comenzamos después de como 20 minutos. Pero, pues, bueno. Bueno, la verdad, hace años que jugué Terraria. Que, de hecho... Uy. De hecho, lo jugué en Play 3. Y, pues, la verdad, fue un juegazo. Fue de los primeros que jugué en el Play. Y creo que me llegó a costar 20 dólares. 20 o 12 dólares, no me acuerdo. Pero, pues, en aquellos tiempos estaba bien barato el dólar. Estaba como a 12, 13 pesos. Y ahorita ya anda a los 20 y pico. O sea, nos está metiendo todo. Pero, pues... Ni pedo. Y, bueno, me gustó demasiado que, inclusive, lo llegué a comprar para la Play Vita. Que ya ahí sí fue una chulada. Porque... Era muy cómodo, la verdad. Digo, los botones estaban muy bien adaptados. Y, pues... La verdad es que me gustan más las consolas portátiles que las consolas de mesa. Porque, sinceramente, me da una paja estar encerrado en un mismo lugar champiñones. Teniendo que jugar y luego... Es como... No te puedes cambiar de lugar. Nada más te tienes que acomodar en la silla. Aquí va a ser mi casa con estos girasoles. Se ve bonito. Y, bueno, lo compré para el Vita. Y... Bueno, en su tiempo. Y, de hecho, lo yo quería comprar para el 3DS. Pero, al final, terminé comprando el Minecraft. Y, de hecho, el Minecraft me gustó demasiado en el 3DS. Pero, realmente, no se compara para nada con cualquier otra versión. Ni siquiera con la de... Con la de móvil. Realmente no vale para nada la pena el Minecraft 3DS. Pero, pues, sí te salva de un apuro de que quieres jugar algo. O, por ejemplo, para los niños chiquitos. Sí es como... Sí los va a entretener un rato. Pero uno que quiere más... Más acá, por así decirlo. Pues, realmente no te llena. Bueno, el chile la voy a estar cagando en muchas cosas. Porque, pues... Años de no jugar. De hecho, hace mucho... Que dejé de jugar. Dejé de jugar a las consolas porque... Se me hacía mucho gasto de dinero. Digo, o sea, vengo de PlayStation y, pues... Se me hacía mucha gastadera. Y, pues... Mejor la terminé vendiendo. La Play 4. Y mejor me dediqué a jugar puro LOL. Puro LOL y... Y LOL. Nada más jugaba eso. Este gameplay tengo pensado que dura como 20 minutos. Y, pues... Va a estar hablando un poquito de todo y de nada a la vez. A ver... ¡Ábrate! Y, pues... Bueno. La verdad... Para craftearse va a ser súper incómodo. No sé. Como que no me hallo. A ver... Mmm... ¡Oh! Lloviendo. Espero y se esté grabando bien. Porque, donde no... El chile sí. Me cago. En todo lo cagable. Como dijo el Willyrex. Ehm... Unas sillitas. Ah, pero yo quería... Yo quería... Puertas. Tiene un paraguas. Me va a romper la madre. ¿Cómo abro la puerta? Ahí está. No mames. Esto es súper enorme. Oh, ya no me acordaba que había pescaditos voladores. No puedo recoger el paraguas. Va a ser un gameplay encerrado aquí. Porque... Me van a romper todo. Esos slimes. Esos slimes. A ver. Mmm... Ahí está. Eh... Se va a traer mucho para abrir la puerta. Ehm... Quiero piedra. El fondo que me gustaba mucho era... El de piedra. Acá, grisáceo. Se ve súper cool. Vamos a ver qué más hay. Vamos a explorar. Vamos a meternos aquí. Quiero ver si tengo baba para hacer antorchas. Sí. Creo que se hacía con eso verde. Creo. Es slime para aguas. A ver. Sí. Digo, porque puedes. ¡Ábrate! Eh, no se abre. Hay algún pedo con las puertas. No se abre. O está fallando mi mouse. O no se... Abre. Toma. Toma, 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 toma. Y bueno, pues estos gameplays más que nada van a ser tranquilos. Digo, van a ser para... Para subir... Video... Y para... No sé. Para desestresarse un rato. Porque... Porque pues... Como quiera uno se la vive estresado con tanto pedo que hay ahorita. Con lo del coronavirus y de que cuarentena. Y pues... Si te la vives como que... Pensando... ¿Qué va a pasar? Es como... ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? Yo sí me quiero morir, pero no ahorita. Creo que voy a censurar eso porque como que YouTube tiene algún pedo con eso. Bueno, vamos a picar piedrita. Y vamos a ver qué más pedo. Y yo creo que ya me voy yendo a casa porque ya está oscureciendo. Y cuando yo jugaba salían ojos. No sé si siguen saliendo ahorita. A ver... Bueno, ¿de qué puedo hablar? No sé realmente qué temas tocar. O si hablar puramente del juego O hablar acá de De anécdotas Pero aunque las anécdotas las quiero dejar para videos Con mi cara la verdad Pero pues Siempre digo que quiero hacer videos con mi cara Y al final no hago nada porque Pues Pues la autoestima es como Una montaña rusa Y pues Ahorita estoy bien ¡Ah! Ponte maldita antorcha No es que me quiera coger Ya me la va a meter ¿Ayuda? ¡Way! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ábrete! ¿Cómo me curo? No sé cómo curarme A ver Se puede colocar La generación de vidas mayor A ver Vamos a reunirnos Y cantar nuestra canción Vamos a quitar girasoles Va rápido Va rápido, 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 rápido Bueno Bueno, a ver Creo que debí de haber checado cuando empecé a grabar Pero pues igual Es el primer gameplay Uno se la vive cagando la verdad Creo que llevo como 10 minutos Sí, más o menos Bueno, vamos a ver Vamos a crear el fondo Realmente no sé si puedo dormir aquí Uy, ya la cagué Se me salió Quiero hacer En la última vez que jugué Hice un castillote Que la verdad quedó Chulísimo Ah, bueno De lo que seguí hablando De que Quiero hacer videos con mi cara Y quizás mañana haga uno Quizás Según yo sí lo voy a hacer Porque pues Aprovechando Que ando acá Solo Pasando el rato A lo mejor Y si hago algo Sirve que es un poco más interactivo Entre mis subs Ah, ¿saben algo que me caga? Que hay un chingo de gente Pero un chingo Que ve mis videos Y no se suscribe Y es como Güey No pierdes nada en suscribirte Y al chile me das de comer Güey Al chile tengo hambre Dame tu dólar Ah Voy a comer un pescado No, pero o sea Realmente Bueno, o sea Mi canal está monetizado Pero Pero Realmente sí fue un problema Para que se monetizara Porque Hay un video que se me hizo viral El de la Santa Muerte Y pues Y pues Güey Se me hizo viral Y pues Youtube no lo entendía No entendía como que Se me hizo viral Y pues Pues ya Pues que le hacemos Así se me hizo De hecho creía que Había pagado Para que Ese video Llegara de que A más público Y pues Fue como No mames O sea Está bien que me gusta la plataforma Pero pues tampoco voy a pagar Como para Hacerme famoso Por así decirlo Y pues Solicité la monetización Como cuatro veces O tres Y ya me la dieron Y sigo sin entender Cómo funciona Pero pues Ahí voy Medio viendo No sé cuándo voy a salir Este video Seguro mañana Miércoles Y seguramente Mañana también Esté grabando También quiero hacer Creepypasta Porque No sé Como que hay veces En las noches Que se antoja dormir Escuchando Creepypasta O No sé Yo suelo ser una persona Que Para dormir Poner videos de terror Y Bueno Videos de terror O gameplays De Minecraft Porque Su música me relaja Y De terror Es curioso Porque Al final Como que Termina soñando Cosas Muy Muy Extrañas Y Es interesante A la madre Hay zombies Venga Un gameplay Oscuro Es como No Me lo puedo creer Pero pues Bueno ¿Qué lo hacemos? O sea Yo si quería Es que no sé Cómo dormir O sea No sé Si puedo hacer Camas O con Que hago La La Cama Digo El colchón O sea Con lana Hay ovejas O con tela No sé De dónde sacarla Ayuda Ayuda Ya no puedo hacer Nada Bueno Miren Vamos a Vamos a hablar No 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 Qué Cama No Abrete No le puedo pegar A través de la puerta No Ay tiene un chingo De vida Me la va a meter Me la va a meter No 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 Bueno Vamos a hablar De algo Ya que Comenté la creepypasta Aquí En la casa Donde vivo Pasaba Algo curioso Que Bueno Eso siempre se lo comento A la gente Que Que le gustan cosas así De que de terror O Cosillas así En la casa Hay A lo mejor y pongo foto A lo mejor A lo mejor y no Bueno Es de dos pisos Y en el segundo piso Hay un sensor De movimiento Ese sensor Pues Cada vez que alguien pasa por ahí Se escucha Una alarma Se escucha de que Pip 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 Lo cual significa Que alguien pasó por ahí O que alguien Pues sí Pasó por ahí Y ese sensor Solamente está ahí Y Hay ocasiones En las que yo Pues Estoy solo en casa Y esa alarma Comienza a sonar Y Realmente es curioso Porque Comienza a sonar Y pues Bueno Tengo una mascota Y mi gata No es como que se asuste Mi gata Pero como que Si sabe Que hay algo afuera Porque Va hacia la puerta Y se sienta A esperar A ver si alguien se mete Y pues Si está como que Medio cagado Porque pues O sea Estoy solo Y empieza a sonar De la nada Y algo más Curioso Todavía Es que Por ejemplo Yo estoy en el cuarto De mis padres De hecho En el cuarto De mis padres Son las veces Que más he escuchado Que Que se escuche A esa alarma Y Y por ejemplo Esa alarma Empieza a sonar Y el abanico Del techo Pues Obviamente Tiene cuerdas Esas cuerdas Que Son para cambiar De que la velocidad O de que prender el foco Y pues Esa cuerda Comienza a girar Muy Extrañamente De hecho Lo llegué a grabar Acá En buena calidad Con una cámara pro Pero pues Al final de cuentas Terminé perdiendo El video Y es como Uy Ta madre La cagaste O sea Era Grababa donde se movía Y grababa De que El sonido exterior Pero pues Terminé perdiendo De esos archivos De hecho Iba a hacer un video A cada que Recopilaciones Y llegaba a pasar Algo más Sacado de pedo Pero pues Al final Perdí Todo ese contenido Y pues Fue como que Bueno Ni pedo Y pues Eso es lo Curioso que pasaba En esta casa De hecho Me gustaría que pasaran Más cosas curiosas Pero Bueno Curiosas o Paranormales Porque realmente Me mamá Todo eso De paranormal Y también Me gustaría jugar A la ouija O sea Es como Un sueño húmedo Que tengo El ir a jugar A una iglesia O O en un panteón La ouija O sea Sería la mamada La verdad Pero no quiero hacerlo No creo que se haga Sinceramente Bueno El chile ya Yo creo que voy a cortar Este gameplay Porque No deja de llover Y Nada más me están Mate Bueno no me salva tanto Pero o sea Me están jode y jode Y pues Yo creo que como Primer gameplay Queda bien Algo tranqui Algo relax Una plática de compas Y pues Yo creo que ya En la siguiente Pues Voy a grabar Cuando sea de día Voy a intentar grabar Siempre que sea de día Porque de noche No veo nada Y pues O no sé A lo mejor Y grabo de noche Pero que me Tenga muchas antorchas Y así Y pues Ya Yo creo que ahí muere Ya Nos vemos en otro video Y pues Ya Chau chau Chau